Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente iniciando el año con las recomendaciones del libro. Y esta vez quiero iniciar el año haciendo la recomendación de un libro que nos invita a que conozcamos más acerca de nuestra historia, de nuestra cultura. Porque el libro que les recomiendo nos narra la historia de Luna Nueva y ese es el título de la escritora Zayda Cristina Reynoso. Y lo que trata es de la travesía que tiene esta pequeña junto con su familia que comienzan viviendo pues en un señorío donde se pudiera decir que están bien protegidos. La madre de ella conoce mucho de plantas y cura a las personas a través de ellas. Ella admira a su madre y ella va descubriendo lo poderosos que pueden ser las plantas y empieza también a aprender de ellas. Pero no todo es miel sobre hojuelas y vemos que desafortunadamente hay alguien que a través de engaños logra apoderarse del lugar y imponer sus reglas. Por lo que el anterior gobernante tiene que huir y en su huida se lleva a algunos de los fieles seguidores para apoyarle. Y entre ellos estaba su padre y su hermano. Por lo que ella y su madre se tienen que quedar ahí. Pero por diversas situaciones para salvar la vida de Luna Nueva salen huyendo. Y buscan refugio con una tía en otro poblado. Allí son bien acogidas y empiezan a tener muy buena aceptación por las cualidades del conocimiento que tenía su madre. Pero esto también les trae problemas porque ella solamente cura y sabe cuando alguien va a morir. Y hay quienes no aceptan la muerte y por ello nuevamente tienen que huir. Así vamos viendo estas situaciones, pero a través de esta historia nos adentra también a cosas que a veces escuchamos como los Nahuales, el Mictlán. Y hay un momento en el cual se tiene que enfrentar a la diosa, madre de todos los dioses, donde también tienen que escapar. Está bastante interesante, espero que se animen a leerlo y que después de leerlo investiguemos más acerca de nuestra historia.